Mañana y mire TV Azteca Jalisco se unió a la causa. La Feria de la Salud Date Una Mano y Vive va dirigida a mujeres para prevenir el cáncer de mama. Desde primera hora fueron decenas de mujeres quienes se dieron cita en las instalaciones de TV Azteca Jalisco para ser parte de la Feria de la Salud Date Una Mano y Vive, en la que se ofertan servicios médicos gratuitos, al igual que exámenes de mastografía. La primera en llegar fue la señora María García. Sí, pues dije, ahora que es gratis hay que aprovechar. Y madrugué para una mamografía. Y pues ya que estoy aquí que me tomen la glucosa. Como tengo, soy diabética. Aprovechar. No, sí me lo hago seguido, pero en estos casos pues ya me toca. Ya me tocaba, por eso mejor vine para acá. La intención es cuidar la salud femenina, al igual que prevenir el cáncer de mama. Venía en especial por la mastografía, pero voy a aprovechar las otras pruebas, ya sea de glucosa y todo lo que nos van a dar. Y venimos porque lo vimos por televisión. Vengo invitada por mi hermana y ella fue la que me dijo que viniéramos. Por eso estamos aprovechando, porque nos queremos, estamos aquí. Además de la buena atención de las y los médicos participantes en esta jornada, las pacientes estuvieron muy consentidas y apapachadas mientras esperaban su turno, por un joven cantante quien visitó las instalaciones de Tevez de Cajalisco. No, es muy bueno, la verdad es para que se animen. De repente hay señoras que yo creo que se guardan los dolores que sienten o cosas así, que hay que hacer estas cosas para que se animen porque mira, llevan a la amiga, llevan a la comadre, llevan a la prima. Eso es muy bueno, la neta. La Férez se realiza este jueves y viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde y podrán encontrar servicios como asesoría nutricional, toma de glucosa, mastografías, consultas con médicos generales, odontología y más. Así es que ya lo sabe, aún tiene tiempo de acudir por su revisión. Con imágenes de Rael Robles, Cecilia Cerna, Fuerza Informativa.